Y salta, 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 y brinca, y salta, y brinca, salta y brinca Alianza, alianza, alianza Lima salta Alianza, alianza, alianza Lima salta Y la U, 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 y la U Los caribeños Los caribeños Vamos Chiclayo, y aquí está ¡Vamos! Y ese golazo Repetimos en un plato Más de diez mil personas en Zarote Caribeño, Samadupe, el cambio total ¡Oh no! ¡Perú! ¡Tuby, Portugal! Para mi compadre Amado ¡Para mi compadre Amado! Tú vete nomás Te equivocas y piensas que te rogaré Seguro que pronto yo te olvidaré Que en mis ojos ya no habrá más ya Te aseguraré Te das cuenta como yo nadie te amará Y no puedo pensar que tú no estás Como tantas veces he llorado Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Seré fuerte y de mis recuerdos Te borraré Te olvidaré Te olvidaré Te he prometido esta vez por siempre Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Volvete nomás Te equivocas si piensas que te rogaré Seguro que pronto yo te olvidaré Y en mis ojos ya no habrá más llanto por mí Y si alguna vez te das cuenta como yo nadie te amará Y en mi lejos por pensar que tú llorarás Como tantas veces he llorado por mí Te olvidaré Te olvidaré Seré fuerte y de mis recuerdos te borraré Te olvidaré Te olvidaré Lo prometido esta vez por siempre Te olvidaré Te olvidaré Y las parras de arriba Y arriba las parras que están en las parras ¡Qué rico! Tú, 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 tú Arriba, arribita, 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 arribita hacia un lado, hacia un lado, hacia el otro Y ahora vamos y un poquito de perreo C dayb atrablea el perreo sí o no C dayb atrablea o sí o no y ahora tos смотреть Perreo, mami, perreo Perreo, mami, perreo Perreo, mami, perreo Perreo, mami, perreo Ajá, la mujer de Tucumé La mujer de Tucumé me dice, Roger Roger, ¿sabes qué? A mí me gusta algo más potente Algo más fuerte Algo que llegue, algo que choque al hueso Que choque al hueso, Roger, por favor Quiero algo más potente Y para ellas, para las chicas que les gusta la potencia Les gusta la fuerza Aquí está Burreo, mami, perreo Burreo, mami, perreo Y para aquellas chicas Para aquellas chicas Que les gusta Siempre estar marcadas Dicen, por favor, Roger A mí me gusta que me arañen Me gusta que me dejen huella Que me marquen Quiero que me rayen todas, Roger Por favor, quiero que me rayen Para ellas Aquí está Gateo, mami, gateo Gateo, mami, gateo Gateo, mami, gateo Gateo, mami, gateo Y lloré Y lloré Y lloré como un niño Cuando me abandonaste, mi amor Gateo, mami, gateo Gateo, mami, gateo Y me pareció muchas cosas Cosas que yo nunca pude darte Tú eres para él un capricho Y algo que yo me voy a ver Y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrir, dirá, como sufrir Como nadie puede imaginarse Y lloré por el castigo de amarte Y lloré, y lloré, mi amor Como nadie ha llorado por alguien Para Cecilia Filmaciones, dale Si el mundo da vuelta Todo en la vida se acaba Y verás cuánto vale un sentimiento Que mi amor yo te ofreció Él te ofreció muchas cosas Cosas que yo nunca pude darte Y tú eres para él un capricho Algo que compraste Y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrir, dirá, como sufrir Como nadie puede imaginarse Y lloré, y lloré, y lloré Y lloré por el castigo de amarte Y las palmas, y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrir, dirá, como sufrir Como nadie puede imaginarse Y lloré, y lloré por el castigo de amarte Y lloré por el castigo de amarte Y la palmas, y lloré, y lloré Y la palmas arriba Así, así, así Caribeño, Guaralupe Y la palmas arriba Y la palmas arriba, la palmas arriba Sa, 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 sa Gracias Y ahora, señoras y señores Amigos de Tucumén Amigos de Tucumén